Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan. Bueno, hoy va a ser un día especial porque ustedes me van a acompañar a todo un día. Un día muy interesante. Un día en la vida de, en este caso, de su servidor. Un día conmigo. Para que vean todo lo que voy a hacer. Primero, no abre la puerta. Bien, espero se hayan enterado de muchas cosas detrás de cámaras. Y vean la magia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que me acompañan. Porque, ¿saben qué? Hoy les tengo una sorpresa muy especial. Quiero que me acompañen a pasar un día conmigo en mi lugar de trabajo. Hoy es un sabadito. Entonces, tenemos poquitas escenas. Va a estar un poco tranquilo el día. Entonces, acompañen. Ven, sí. Y bueno, mi gente. Ya estamos aquí en Make Up. Y pues mi personaje, Diego, no lleva tantas cosas. Nada más, como podrán ver, me ponen esto para quitarme las ojeras de las desveladas estudiando. Y para deshincharme un poco, porque como llego en moto, traigo el casco y se me marcha así todo en la cara. Entonces, me hidratan. Son unas profesionales acá. Entonces, vamos a ver cómo termina. Ay, me están picando las ganas. No me quieren que me haga tan viejo. Después de hacer mi relajo con mis pelitos de rastrarme, hay que limpiarlo. Aquí no podemos dejar tiradero. Muy bien. Bueno, ahora vamos a mi camper a cambiar, a ponerme el vestuario para la escena. Hoy me tocan 3 escenas nada más, pero hay veces que me tocan 15, hay veces que me tocan más. Entonces, vamos por allá. No sé a lo de qué, pero ahorita venimos por allá. Bueno, ya estoy cambiado, ahora sí como Diego, para enseñarles un poco de vestuario que usa. Es este. Trae un colguije acá, muy artesanal, porque Diego es un artista, es un pintor, entonces conecta mucho con las piedras naturales, con la madera, con los lápices, ¿no? Con la misma madera. Y miren, este relojito es un reloj muy especial que yo le escogí a Diego y es un Casio. A ver si adivinan por qué, por ahí por la canción de Shakira. Es el Casio básico y sus dos, tres pulseritas, y ese es el vestuario de Diego. Ahora sí vamos a grabar, ya listos, en Diego, un personaje, sin cinturón, pero, oye, ¿le puedes decir al vestuario que falta el cinturón? Sí, no hay. Gracias. ¿Te falta la correa? Sí, no lo había ido. Y bueno, el día de hoy, solamente como les dije, sabadito, tenemos tres escenas en las cuales llegan los personajes de Diego y Amelia a Ciudad Juárez. Viajan a Ciudad Juárez y se presentan en la delegación, se presentan a investigar sobre los reportes que hay de niños desaparecidos para ver si encuentran alguna información de Juanito. Disculpe, estamos averiguando si alguien reportó a un niño perdido en los últimos meses. El pan nuestro de cada día. Aquí tenemos una foto. Y nos tocamos con que el jefe de la policía es un ser bastante sospechoso, que parece que está involucrado y empezamos a sospechar. Él nos alarga si nos evita, entonces ahí es donde empieza la sospecha de Diego, a creer que realmente hay algo más sobre el pasado de Juanito. Dudé porque, bueno, tenía que hacer memoria, pero no conozco a ese niño y dudo mucho que sea de Ciudad Juárez. Oiga, pero ni siquiera revisó los archivos. ¿No podría enseñarme los archivos reales de los niños desaparecidos? Tal vez... Mire, se puede meter a la página web de aquí de la policía de Ciudad Juárez y buscar donde dice niños desaparecidos. Sí, ya lo hicimos y no aparece. Ah, pues ahí tiene su respuesta. Dudé porque, bueno, tenía que hacer memoria, pero no conozco a ese niño y dudo mucho que sea de aquí de Ciudad Juárez. Ya, pero ni siquiera revisó los archivos. Por favor, yo quería enseñarme los archivos de los niños desaparecidos. Pero, ¿cómo está? Mire, señora, se puede meter a la página web de aquí de la policía de Ciudad Juárez. Buscar donde dice niños desaparecidos. Sí, ya lo hicimos. Vamos, ahí tiene su respuesta. Y es cuando él empieza a formular esta idea de quererlo ayudar y encontrar a sus padres o a su familia. Entonces, son escenas cortitas, sencillas, pero muy buenas. O sea, muy interesantes para la historia. Si tuviéramos alguna información de ese niño, créanme que yo la sabría. Ahora, por favor, no insistan y ya váyanse. Mire, le dejo mi tarjeta. Ahí viene mi teléfono. Por eso. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Si tuviéramos alguna información de ese niño, créanme que yo la sabría. Ahora, por favor, no insisto. Ya vayas. Le dejo mi tarjeta. Yo le dejo. Yo le dejo. ¡Gracias! Se acabó, el día de hoy termino de grabar. Gracias por acompañarme, espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado todo lo que vieron detrás de cámaras, cómo nos reímos, toda la preparación que lleva estar ahí en el set. Y los invito a que no se pierdan ningún capítulo de Vuelve a mí y nos sigan en el YouTube para que no se pierdan contenido como este. ¡Gracias!